Hola amigas, buenos días, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo ya acá preparándome, ya ando alistando todo, ya tengo los noches preparados, aquí en la estufa está el almuerzo de mi hija, lo que voy a llevar para comer, lo estuve haciendo ayer, miren, calabacita con elote, queso panela y carne molida, eso es mi comida, y de mi almuerzo estuve preparando, miren, salsita de queso, ese es mi almuerzo, y para ahorita desayunarme, miren, aún no voy a tomar café ni chocolate, llevo un yogur y llevo unas barritas, estas barritas están riquísimas amigas, riquísimas que están, estas las compro en el HB, y bueno, es lo que vamos a estar desayunando, y mi fruta, mi plátano, aquí llevo mis cubiertos, llevo esta botella de agua amigas, este bote y esta botellita, porque luego no completo, me hace falta, y esta más o menos es la medida que me hace falta, así es que pues vamos a llevárnosla también, y ya nada más aquí me resta guardar esto amigas, esta es una, unos visteces, que los tenía ahorita mientras me desperté para que se descongelaran un poquito, como quiera ahorita no los voy a meter al congelador, los voy a dejar en la parte de arriba del refrigerador, porque pues es lo que voy a estar llegando, haciendo de comer, y miren, ayer que fue la mamá a contar el cuento, les estuvo regalando este reno a los niños, miren, nada más les puso estos cuernos, los ojitos y la nariz, pero es un mamut, amigas, es un mamut, que bonito está, verdad, pues bueno amigas, vámonos, espero y hayan tenido un día maravilloso, nos vemos allá en el trabajo. Antes de irme amigas, quiero mostrarles cómo están mis noche buenas, miren, no sé qué les esté pasando, las hojas se están poniendo amarillas, se les están cayendo, igualmente a la que tengo acá de este lado, amigas, está exactamente igual, miren cómo está, no sé si necesiten estar allá afuera, en la tarde que llegue, amigas, las voy a estar sacando, y las voy a dejar ahí, las voy a dejar ahí por un día o dos días, a ver cómo reaccionan. Aquí les voy a mostrar los salones de la planta baja, miren, ese salón está vacío, antes ahí era el salón de inglés, pero como se descompuso el clima, ahora la teacher da en otro salón. Miren, ese es el salón de preescolar 1B, y miren qué bonito está, con todas las decoraciones del Grinch, este salón es de preescolar 1A, también, como les digo, amigas, todas decoramos de acuerdo al tema que es la Navidad Grinch, y este, ahora este es el salón de inglés, amigas, aquí es donde da clases la teacher, y miren, también decoró ella, de acuerdo, pues, al tema. Nos vamos para acá, para este lado, aquí son unos bañitos, miren, y pasamos acá al área donde están los bebés más chiquitos, es el área de maternal B, este maternal B, miren cómo arreglaron bien bonito también, con esos focos, este, y acá el Grinch es con supino, es nada más la silueta del Grinch, y este es el salón de maternal A, el que sigue, aquí donde están las esferitas, es el salón de maternal A, el año pasado yo estuve aquí en esta sala, amigas, miren, también todo de acuerdo a la Navidad, y este es el salón del lactante C, miren, es que lo hicieron así como tipo, como abanico, miren qué bonito arreglaron, y aquí están los nombres, pues, de todos los niños de aquí de la sala, son muy poquitos niños, y este es un lactantes, perdón, es un lactantes B, son los más pequeñitos, amigas, los que apenas van enseñándose a caminar, miren qué bonito arreglaron la maestra también aquí, y ya por último, este salón que tiene las luces, amigas, es el salón del lactante C, aquí están los más, más pequeñitos de toda la estancia, miren qué bonito está, por eso la maestra decoró con ese Grinch bebé, miren qué bonito está, qué hermoso le quedó. Pues ya vieron cómo estuvieron decorando mis compañeras allá abajo, ahorita les voy a mostrar cómo quedó aquí mi casita de jengibre, amigas, yo en el video anterior les había dicho que ya había terminado, pero no, amigas, me falta poner la cara del Grinch asomándose aquí por la ventana, pero les voy a mostrar ahorita que ya casi, casi está por completo todo, amigas, le digo nada más, les falta eso, espero y se vea bien, amigas, porque ahorita hay muy poca luz aquí en el pasillo, como ustedes pueden ver, miren, hay muy poca luz, ahorita las voy a voltear para que vean bien cómo quedó, si no, como quiera, este, más al ratito que ya haya un poquito más de luz, que haya amanecido, pues les hago unas tomas mucho mejor, pero ahorita les voy a mostrar cómo está. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Qué les pareció, amigas, cómo quedó la casita? Como les digo, ya nada más les falta el detalle del Grinch y ya va a quedar lista. Y pues bueno, amigas, no sé si les dije que el día de hoy es miércoles, miércoles 6 de diciembre, amigas, y hoy nos toca ir al dentista, ¿se acuerdan? Que les había dicho el fin de semana que hoy íbamos a ir al dentista o no sé cuándo les dije, les dije uno de estos días, amigas, que este, vamos a ir al dentista, ahí traigo ya la radiografía que me tomaron ese día y pues esperemos y nos vaya bien, amigas, porque creo, me dijo la doctora que me iba a poner una trampa, porque lo que yo hago con mi lengua dice que empujo mis dientes hacia el frente y por eso la mordida no cierra, o sea que mi problema es la lengua, amigas, y lo que me va a estar haciendo es una trampa. Esa trampa yo ya la traje, amigas, cuando estaba estudiando, cuando estaba en la normal, pero me la quité, amigas, porque no la aguanté, porque no podía hablar, amigas, no podía, este, yo poder hablar bien y en ese entonces, amigas, cuando yo estaba en la normal, estaba haciendo mis prácticas y sentía yo que los niños, pues no me entendían lo que les estaba diciendo. Espero y esta vez, amigas, poder aguantar, poder dejarme la trampa hasta que termine el tratamiento, y este, lo que va a hacer también, amigas, me decía la doctora de que me sacara las muelas del juicio, no es porque las traiga, este, chuecas, que vengan chuecas, que vengan mal, no, de hecho ya todas las tengo de fuera, y lo que decía ella, que también el problema es en la parte de atrás con las muelas del juicio, es que dice que mis dientes pegan primero en esta parte de acá, y luego ya después se va pegando y no logra alcanzar a cerrar lo que es la mordida, también es otro problema, y lo que me va a estar haciendo, porque yo le dije que no me quería quitar las muelas del juicio, me dice una compañera que no duele, pero no, amigas, yo no me quiero sacar ningún diente, y este, me dice que entonces lo que va a estar haciendo es limarme las muelas, tengo las cuatro muelas ya de fuera, y me las va a estar limando para que pues los dientes comiencen a pegar parejito, y pues esperemos y nos vaya bien, amigas, no sé a qué horas vaya a salir de ahí del dentista, la cita la tengo como a las 5.40 más o menos, le dije, como a las 5.30 salgo yo de mi trabajo, más o menos es ahora, hago 10 minutos a llegar porque está cerquitas, y pues como les digo, esperemos y nos vaya bien, y no nos tardemos, porque también tengo que subirles este video, amigas, si me tardo, ahí pues, por ejemplo, el video de hoy, amigas, creo que se subió como a las 10, se subió y lo programé 15 minutos más, como a las 10, 15, 10, 10 más o menos, este, ya tuvieron el video del día de ayer, y pues sí, si voy a llegar tarde a la casa, sí se me va a dificultar subirles el video, yo creo que sí se va a subir un poquito más tarde, porque pues también tengo que llegar a hacer la comida, amigas, hacer todo, 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 lo que ustedes ya saben que realizo después de llegar a casa, y pues bueno, amigas, aquí las dejo, el día de hoy me toca el filtro, me toca estar allá en la entrada, donde se reciben a los niños, yo soy la encargada de recibir a los niños el día de hoy, cada quien, una maestra tiene un día designado, así es que pues a mí me toca estar en el filtro recibiendo a los niños, porque los papás no pasan a dejarlos al salón, antes sí, amigas, antes de la pandemia, los papás pasaban a dejarlos en la mañana, y pasaban a recogerlos en la tarde, pero a partir de la pandemia, no, amigas, a partir de la pandemia, los niños se reciben en el filtro, y las maestras se encargan de ir a dejarlos al salón, así es que, amigas, pues aquí las dejo, porque ya me voy a tomar mi yogur, porque como les digo, me toca estar en el filtro, y pues entonces sería tomármelo hasta las 8 de la mañana, pero no, ahorita voy a tomarme mi yogur rapidito, y ya me voy a ir al filtro, de hecho todavía falta, amigas, son las 6.46, todavía falta para las 7, así que pues aquí las dejo, amigas, y nos estaremos viendo al ratito. Listo. Ok, ahora, fíjense bien. Ah, hay figuras. Sí, aquí hay figuras geométricas. Ajá. ¿Cómo figuras, qué es la figura es esta? Cículo. ¿Y este? Tutánculo. Muy bien. ¿Y este? Cuallo. Cuadrado. Cuadrado. Ok. ¿Y este? Tutánculo. Triángulo. Ok. Triángulo. Ok. Y aquí, ¿qué será esto? Un titánic. Un titánic. No, es un barco. ¿A poco viste la película del titánic? No, ya. No. Entonces, ¿por qué dices que es un titánic? Sí, tiene... Es un barco. Ok. Y en este barco hay figuras geométricas. Sí. ¿Dónde están los círculos? Acá abajo. ¿Y los cuadrados? Acá. ¿Y los rectángulos? Acá. No. ¿Dónde están los rectángulos? Chécale bien dónde están los rectángulos. Chicas, por acá saludándolas. Ya son las tres y media. Ya voy a comer, amigas. Aprovechitas todas que están haciendo lo mismo. Bueno, a lo mejor ya están cenando o terminaron de cenar. Provecho. Yo ya voy a comer, amigas. Es la hora del recreo de los niños y aprovecho para yo comer. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy, amigas. Son muy cortos, pero pues es lo único que les puedo mostrar porque ustedes saben que la mayoría del tiempo me lo absorbe mi trabajo y pues no puedo estarles grabando todo porque pues trabajo con niños. Ustedes ahorita pudieron escuchar al niño que tuve, ahorita que estaba trabajando con él. Él tiene pues signos de autismo, amigas. Amigas, no tenemos un diagnóstico como tal, pero como vemos al niño y eso y las pruebas que le ha hecho la psicóloga, le arroja más o menos eso. Ya vieron ustedes que también su lenguaje no es claro. También necesita ir al niño a terapia de lenguaje, pero pues no creo, amigas, que los padres nos manden a terapia de lenguaje porque casi la mayoría de los padres de familia de aquí de esta escuela son de bajos recursos y pues también para hacerte un estudio neurológico para saber qué es lo que tiene el niño, pues no van a poder realizarlo, amigas. A menos de que se acerquen al DIF y el DIF pues los apoye. Y pues bueno, amigas, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Me dio mucho gusto que hayan estado aquí conmigo en un video más. Espero ya hayan llegado al final de este. Este, si es así, amigas, no olviden regalarme un like, suscribirse si no lo han hecho, toquen la campanita de notificación para que YouTube pues les notifique cada que yo suba un video y sean los primeros en verlo, compártanlo y déjenme un bonito comentario que lo estaré leyendo. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, que tengan un feliz descanso, una feliz noche. Nos vemos mañana. Bye. ¡Gracias!